¿Qué es más correcto? ¿O sea o es decir? Y dice otro, pues es decir, ¿no? Y hace, bueno, pues me van a hacer un trasplante de médula, es decir. Muy buenas noches, guapísimos y guapísimas. Feliz mierdoles. Y bueno, ¿qué tal, qué tal? ¿Había anticipación por el mierdoles o qué? Todos son para Nintendo DS porque es un especial de Ubisoft en Nintendo DS. El primero es de 2009, lo desarrolla Magic Pockets y lo publicó Ubisoft. Y es Imagine Teacher Class Trip. Vamos, viaje de clase. IGN dice sobre él, aunque algunos diseños de minijuegos aquí no son tan imaginativos como otros y la repetitividad puede aparecer en algunas partes del juego, la experiencia general de Imagine Teacher es sólidamente divertida. Probablemente no lo esperarías, pero incluso más que imaginarte como una patinadora artística, un chef experto o incluso una estrella de rock que resulta que ser un maestro, es la experiencia de Imagine más soportable hasta ahora. Esta especie de Carmen Lomana mal. Eres la profesora de los Pío Pío, o sea, ¿qué está pasando aquí? Este señor es muy turbio, ¿eh? Pilar. Alba, 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 subrero. La tiraba yo. Canto, qué, 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 qué. Otera. Hola, porque dentro de la casa sí que se le movía el pelo, pero fuera de la casa no. Examinar a los alumnos. ¿De muy cerca o cómo? Elige la pregunta que vas a hacer a tu salud. Primero calma a los niños que están alborotando. Pincho con el lápiz. Pues mira, sí. Eh, callar. ¿Qué animal, qué animal deja? Ah, coño. Sí, también. Eh, callarse. Tú, que estás empanada. ¿Qué animal pone huevo? Este no, normal. Genial. La otra tiene mal perder, eh. Mira, ya qué mal perder. Si no lo hacéis se lo contará Pilar. ¿Qué, qué está pasando aquí? Porque es, misiones antiguas. No, bueno. Los tres primeros conseguirán un fragmento del mapa. Bienvenidos, gallinitas. Bueno, a este tío no le digas nada que te cruje de una hostia. Frota los objetos con el lápiz en sentido de las flechas. ¿Cómo que frota los objetos? ¿Qué mierda es esta? Fatal todo, eh. Fatal, fatal todo. Empezamos fatal. Vale, pues el siguiente es de 2008. Incluso lo desarrolla Visual Impact y lo publica Ubisoft. Y es Imagine Baby Seaters. Y bueno, pues no he podido encontrar reviews. Es una crítica de usuario de Amazon que dice Compré este juego para mi hija en Navidad. Ha sido una gran decepción para ella. Los personajes en este juego hablan en un idioma extranjero. Sí, puedes elegir inglés, pero solo muestra las palabras en pantalla en inglés. Los personajes nunca hablan en el idioma que eliges. La incapacidad de escuchar lo que los personajes dicen en lugar de tener que leerlo todo, resta disfruta el juego. Ahorra tu dinero, compra un juego diferente. Madre mía. Bueno, esto no augura nada bueno. Qué práctico todo. Marisol estaría en casa. Pero ¿qué pasa con los nombres aquí? Solete. No puedo moverme con la cruceta. Tengo que clicar así. Madre mía, pero esto que... Tengo que hacer cosquillas al nombre, ¿no? Que tío, que turbio. ¿Qué haces? Haz algo. El ojo. Toma. ¿Puedes hacer otra cosa que no sea caerte? ¿Es alguna otra habilidad? Otra vez. Y voy a soplar yo. Ahora te soplo. Toma, come. Ni soplar ni hostias. Venga. Venga. Y así todo el día, ¿eh? O sea, divertidísimo. ¡Casco mío! La universidad preferida de la residencia. ¿10 qué? ¿10 euros me ha dado? O sea, puede ser más mierda y marmota. Tremendo mojón valiente. Mojón de juego. Luego, pues el siguiente es de 2008, lo desarrolla South Logic Studios, lo publica Ubisoft, como todos los de hoy. Y es Imagine Wedding Designer, diseñador de bodas, planeador de bodas o como lo quieras llamar. IGN dice sobre él, esto solo puede ser definido como un juego en términos muy laxos. No hay ningún desafío involucrado, ninguna habilidad necesaria y no hay forma de recuperar el tiempo que has perdido jugando. Aquellos, como yo, que esperaban que Wedding Designer brindara alguna experiencia en la próspera industria de la planificación de bodas, se sentirán igualmente decepcionados. Al final, Imagine Wedding Designer es uno de esos desafortunados juegos que intenta ser dos cosas a la vez y fracasa miserablemente en ambas. ¿Pero cambiar qué? ¿Mi cerebro con el de una marmota o algo así? Novia, pero ya me está... Pues adelante, ¿eh? No me han dicho nada, pero adelante. Y ya está, ¿y aquí qué hago? ¿Es la misma? Esta sí. Y ya está, ¿y ahora qué? ¿Qué dice usted? No he entendido nada de lo que acaba de ocurrir. Casa del novio, o sea, cotillear. Claro, el novio lo puedes cambiar a tu gusto, la novia no, pero el novio sí. Vas a ponerlo más feo que su puta madre. Cara así de ladrillo. Claro, así para la boda vas genial. Mira, ya se vea estilo y poderío. Que no me parece el Joker. Quitado. ¿A que vas a vestir a los invitados también? ¿Eh? Que es el que te caiga mejor. La doña Urraca esta. Esto que es invitaciones de boda, ya verás tú. Este, este me mola. Este me flipa. Me flipa este cura. Oh, yes. Nos va a casar Saddam Hussein. Este no. Este tampoco. Hija, tú verás lo que quieres. Señora, no tiene usted la bastante nitidez. Claro, con esto. Esto le queda súper bien, sea lo que sea este. Este que es más grotesco. Este queda más creepy. Madre mía, pero bueno, ¿cuántas mierdas hacen falta aquí? Mi casa. ¿Tu casa qué? Ya, me gusta el afro este. Super Saiyan. Pues a ella no le voy a hacer foto. Que se joda. Vale, pues el siguiente es de 2009. Lo desarrolla Magic Pocket, lo publica también Ubisoft. Y es Imagine Wildlife Keeper. Y Eurogamer dice sobre él. El modo principal de un jugador hace que te distraigas fácilmente de lo que está sucediendo a tu alrededor. Probablemente no tengas suficientes objetivos claros para mantener la atención de un veterano de los rompecabezas durante más de una semana aproximadamente. Lo jugarás una y otra vez, pero a largo plazo no obtendrás mucho de él. Es el típico juego Flash para pasar las horas. Que tiene intro ahí a lo Hakuna Matata. Tremendo cumbión, ¿no? El rey... Más. Será que tiene extras. Ah, los créditos. Bonificación, ¿qué es? Introduce el código. Ahora voy. Ring, ring. Click. Empezaba la histórica. Alba otra vez. Pero esta es la misma Alba de antes. Dos horas de preparativos. Diez volando y una maleta perdida después. Ya está. ¿Y qué hago aquí con esto? Ya está. Madre mía, esta tía va... Va hasta arriba, ¿eh? De cada vez tengo que controlar el puto globo. Mira, qué puta mierda es esta, de verdad. Uf, mucho que tienen que gustar los animales. Para jugar a esto. O sea, que todo es para tocar al bicho. Hola, bicho. Ya está, ya lo he tocado. Ya puedo ir. Las Os y las As no se distinguen a P. O sea, esto va de ir de un lado a otro con el puñetero globo este. ¿Hacer tocar todo lo mismo, no? ¿O qué? Es lo mismo de antes, tío. A la cagar. El siguiente es de 2009. Lo desarrolla Visual Impact. Lo publica Ubisoft. Y es Imagine Babies Fashion. Y GameSpot dice sobre él. Tienes que vestir a los bebés y llevarlos a participar en un concierto en el que no siempre puedes ganar. Los juegos parecen engañarte demasiado y aprovecharse mucho. Creo que este debería ser el último juego de Imagine Babies hasta la fecha. No más secuelas porque cada vez son peores. El primero me gustó, el segundo estuvo bien, pero este tercero es horrible. Que a tu bebé. Que gire la consola. Pero bueno, ¿estamos tontos o qué? ¿Vais a hacer esto? Me apetece girar la puñetera consola. Encima va lento ahí el juego. Ay, mira, mira, mira. El siguiente es de 2010. Lo desarrolla Virtual Toys y Lexis Numeric, ahí en tándem. Lo publica Ubisoft. Y es Imagine Animal Doctor Care Center. IGN dice sobre él. El juego pierde algo de fuerza después de completar el primer examen de cada animal. El cuidado de las criaturas en recuperación se siente lento. Y es posible que te desanimes al ver que un animal no avanza hacia su plena salud nuevamente. Además, no hay mucho que puedes hacer. Acariciarlos, lo que a veces ayuda. Asegurarte de que tengan suficiente comida y agua. Algo que solo toma dos segundos. O jugar con ellos. Lo cual parece no afectar mucho a sus estadísticas de forma positiva o negativa. Al final, Imagine Animal Doctor tiene las suficientes características nuevas y destacadas como para valer la pena investigar si eres fan de los juegos de mascotas virtuales o de simulación en Nintendo DS. Su énfasis inicial en diagnosticar las aflicciones de los animales es bueno. Ya que otros juegos similares en el pasado han pasado por altos aparte del proceso de cuidado del paciente. Pero aquí resulta ser la fase más divertida. Las secuencias de cuidado prolongado posterior pueden ser muy lentas y tediosas. Alba, otra vez Alba, pero bueno. Y es la misma petarda de antes. El albiverso. La música fatal, ¿eh? Son los terrenos de Tricalia. Tricalia es como Wakanda o algo así. ¿Cómo llego hasta allí, lerda? Tienes que tocar el puto icono. Déjame. Sin síntomas visibles. Quiero comprobar tus actitudes o así, ¿no? A ver si me despiden. Con suerte. La vacuna está en la botella naranja. ¿Cuál es tu diagnóstico? Pues yo qué sé. Piedras en el riñón. La jeringa ahí, a tope, hasta arriba. Ahí, ahí, todo de golpe. Como no la dolió, pero si el perro es ese de Corchopan. Venga, Alba. Pues el siguiente es de 2009. Lo desarrolla Global A Entertainment y lo publica Ubisoft. Y es Imagine Makeup. Maquillaje, ¿sabes? Una bloguera llamada Sonic Nancy Fan dice... No lo recomendaría. Las partes de maquillaje eran difíciles y no muy interesantes. Si quieres comprar cosas, tienes que hacer cosas que no sean de maquillaje. Y lo más fácil es lavar platos. Así que está lavando platos. El juego simplemente aburrido. Sentí muy poca emoción durante todo el tiempo que jugué. Haciendo cosas sin mucha dedicación y fallando en las pruebas de maquillaje. A tope. La epilepsia también. Bueno, aquí. ¿En serio? Parece bronceado de este... Blah, 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 blah. Mucho texto. Ya le he dado. Que ya le he dado. Blah, blah. No. Qué maravilla de tutoriales nada pesados, ¿en serio? ¿Otra vez? Esto me gana, coñazo. Y así todo, ¿eh? Blah, blah, blah. No sé si espero el tutorial o qué... No sé qué cojones, pero eso. No nos ha tocado fregar. Platos de momento ya, solo faltaría. Ah, no, espera. Tengo que ir donde me digan y... Me está afectando seriamente. A ver si se desarrolla más la cosa, pero parece que... Parece que le van a dar por saco. La secuela de uno que jugamos aquí ya en el anterior texto de Imagina Ser que hicimos. Este es de 2009. Lo desarrollan Virtual Toys y Lexis Numeric. Lo publica Ubisoft y es Imagine Fashion Designer World Tour. Y The Quiet Gamer dice sobre él... Si tienes una niña joven que quiere ser diseñadora de moda, entonces le gustará esto. Pero si no es así, entonces esto es algo que deberías dejar pasar. No es realmente un mal juego, solo uno mediocre y aburrido para las personas que no están interesadas en diseñar ropa. O en el que no tienen 8 años. Por lo que es apropiado solo para cierto público que espero e imagino que se divertirá con este juego. Ya lo turbio, eh, todo. Me parece un puto juego, Blast. Vamos, que mucho bla bla bla. El gameplay es bla 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 y recortables de vestiditos. Vale, pues el siguiente es de 2009. Nintendo DS lo desarrolla First Playable Productions y lo publica Ubisoft. Y es Imagine Cheerleader. Y GoldenEra dice sobre él... La música es normalita, aunque muchas de las pistas harán que te sangren los oídos. Lo mismo con los irritantes efectos de sonido. En cuanto a la jugualidad, aburrida, débil y básica. Solo sigues los movimientos de tus rivales y haces lo mismo. Los controles están algo mal implementados en algunas áreas del juego. El arte es feo. Como de una serie mala de dibujos para crías producida con el dinero que sobró al hacer la compra. Es un juego para regalar. Para regalar a tu peor enemigo después de comprobar lo malo que es. Azul. Colores de la escuela, yo qué sé. Se ve un cierto low cost, sí. Es el low cost del low cost. Vaya otra humillación, eso dijo todo el equipo de este juego. Odio a sus animadoras, que culpa tendrán. Pues se ve que ha acertado con lo del pelo verde. Pues sigue el ritmo, pero qué ritmo. ¿Qué ha hecho puerca? No sé. Tú ves el partido de animas y ya estáis. Y si animas bien ganando, ¿cómo ves que no entiendo eso? Joder, qué patrones más difíciles. No sé si podré. Pero exageradas, ¿qué pasa ahí? No sé si se va a hacer lo mismo, todo el rato. No se acaba esto nunca. Peinados, pues yo qué sé. Mira, mira, ostras, qué mal. Pero yo da así. Puchilla, puchilla, eso quiero yo. No lo soporto más. El siguiente es del 2009. Lo desarrolla Longtail Studios y lo publicó Ubisoft. Y es Imagine, Sweet 16, Dulces 16. Y Sockscap64 dice sobre él. La historia es completamente irreal. Es una especie de simulador de citas en el que tienes que emparejar colores al hablar con gente. Así que vas emparejando colores. Solo controlas la fiesta. Puede volverse bastante intenso cuando avanzas en el juego. Los invitados se ponen de mal humor cuando no les das lo que quieren. La parte de la fiesta en sí es medianamente pasable. Planificar la fiesta es entretenido y controlar el estado de ánimo de la fiesta está bien. Mientras jugaba me fijé en que todas las imágenes de la parte trasera de la caja no están en el juego. Flojo. Pero qué aspecto va a tener. Sabes lo severo que es papá. Yo creo que con razón. También tendré su fiesta de adultos. Bueno, por todo lo modo. Una piscina. Como que no quiere la cosa. Como no pagas tú. Son menos de fiesta. Naranja. Este es como al menos lo que te aboniza Alba. Simbol bueno ahí, ¿no? Yo que sé, por lo menos. Que haya algo interesante en esa fiesta. Hola. Ya hemos cobrado. La intensita. Esa es la prima intensita. Una malota que pisotea tulipanes. Tú la la. ¿Poco te gusta esto? Espérzcame la memoria. ¿Todas las invitadas son iguales o qué pasa? Estas monedas estas es infernal. ¿Queréis estar quietas? Ya está. Ya, yo creo que ya, ¿no? A ver, es de 2009. Lo desarrolla Wizardbox y lo publica Ubisoft. Un usuario de Amazon, porque no había crítica profesional, dice sobre él. Estoy muy decepcionada con este juego. Eres un médico y tienes que tratar a las personas. Pero todos los síntomas con los que vienen parecen ser iguales. Mi mayor problema con este juego es que dicen que puedes jugar solo con el stylus, pero no es cierto. La mayoría del gato tienes que revisar la garganta y la respiración de las personas. Y tienes que decir A o respirar profundamente. Pero no hay forma de hacerlo solo con el stylus. Tienes que usar el micrófono y la mayoría de las veces ni siquiera funciona. ¡Es Alba! ¡Otra vez! ¡Qué sorpresa! Alba Super Saiyan. Alba Surero. Ay, que se ha cortado con el borde de una hoja. Ay, que sople sobre la herida. ¿Cómo soplo? Zacarías Gil. Este es pañal. Uy, hijo de mí. Este es pañal. Hasta usted echa una mierda. Tengo zonas rojas que me pican en las piernas desde tiempo y no sé cómo me las he hecho. Alba arranco. Qué curioso. Tiene la misma herida que sale en el libro igual. Ticaria me da esto. Me da sarpullido, urticaria y trece tipos de tifus nuevos que han salido ahora. Señor Gil. Madre mía. Está hermoso el Zacarías, ¿eh? Él, que es una quemadura. Subnor. Oye, ya está, ¿no? Ya... Como que mi. Ay, como que mi. ¿Por qué eso parpadea enfermizamente? Joder, macho. De verdad. ¿Con tu firma en la receta? ¿Vale con mi amiga Sofía en la cafetería? ¿Qué le importa, Alba? Porque abro la tienda en dos días. Está cansada. Bueno, ay, pobre. Y Patricio Salmerón. ¿Qué nombre es, colega? Qué mierda de heridas es esa, hombre. Ah, toma. Es Imagine Soccer Captain. Con la medallista olímpica no sé qué. En otras ediciones del juego, pues no la han puesto. Es de 2009. De Powerhead Games. Lo publica Ubisoft. Y bueno, es Imagine Soccer Captain. Y Blog Critics dice sobre él. Los jugadores pueden elegir la duración del partido, el estadio, la dificultad y el equilibrio de estadísticas en cada partido. Pero el nivel de desafío general es relativamente bajo. Los jugadores experimentados no deberían tener problemas para driblar a través de sus oponentes. Los atractivos elementos de rol, gestión y simulación en el formato simplificado de 5 jugadores salvan a este juego de una absoluta tarjeta roja. ¡Alba, Asura! Vivo en Narnia Capital. Mi número es 13. Y la posición José del delantero. Asura acá. Collar. Los collares son súper importantes. Y las botas fantasía. Voy a editar la firma. Mira Michael Jackson. Los ases contra las libérulas. Albasura va todo loca por ahí. Albasura, ¿dónde vas? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa aquí el balón? Entonces tienes que ir con la crujeta y con el esto a la vez. Con el estilo. Pero esto te lo juráis. Aquí, Golfa. Albasura. Ah, no, estás Lola. Albasura para ti. ¿Eh? Ah, la toma por culo. ¿Qué falta? Tío, hombre, va. Pero estoy inventado. ¿Y esa qué? Pero tú quieres quitarle el balón, hija mía. Pero, ¿qué haces? Que baja por uvas. ¿Qué? ¿A dónde vas? Qué bien. Esta es Fugan. ¿Qué? ¿Ahora qué he hecho ahora? Ahora saldrán las animadoras del otro juego. El siguiente es de 2004. Lo desarrolla Guillemot. Lo publica Ubisoft. Y se llama Sprung. Y Rewired Mind dice sobre él. Sprung. El juego de titas peca un poco de descaro al incluir la palabra juego en su título. Los desarrolladores podrían haber sido honestos y haber incluido al menos las palabras horrible, sin sentido o tedioso también. Si tienes un billete de 20 libras de sobra en el bolsillo, quémalo o compra Polarium. Cualquiera de las dos opciones sería mucho más divertida que jugar a Sprung. Si es tu mejor amiga ya te ha puesto en la Frientón. No te molestes. He contestado algo que no sé lo que es. No rompáis el hielo contando un chiste. Porque la tía puede ser una rancia o tu chiste puede ser una mierda. Yo nunca he ligado así. Yo no sé cómo a este tío le está funcionando esto. Estoy muy impresionada. Estoy muy impresionado con este juego, pero no para bien. Uff. The fuck. The flying fuck. Es esto. El siguiente es de 2005. Lo desarrolla Japan Art Media y lo publica Ubisoft. Y es Lunar Dragon Song. También llamado Star Dragon o algo así. Y The Game Horde dice sobre él. Con una mecánica de juego que agota la salud al correr. Peleas casi sin estrategia donde los enemigos pueden romper armaduras costosas. Un sistema de batalla en el que debes elegir entre subir de nivel o conseguir los objetos necesarios para las misiones repetitivas que generan ingresos decentes. Y una trama que se repite o lleva a momentos molestos como recibir nuevos miembros débiles en tu grupo que necesitas entrenar para que sean competentes. Prácticamente no hay nada que valga la pena si juegas a Lunar Dragon Song. La segunda mitad del juego es insípida y demasiado fácil. Pero la frustración nunca desaparece realmente. Incluso cuando te has vuelto lo suficientemente poderoso como para ganar la mayoría de las batallas sin preocupaciones. Este juego no ofrece ni una historia interesante, ni una complejidad en las batallas para mitigar la constante sensación de darse cuenta de lo terrible que es la jugabilidad. Gráficamente no me desagrada. Este zoom que no ves nada de a dónde estás yendo. Vale, tengo que buscar a la Lucía esta, pero a ver dónde mierda está. Esta Lucía, pues no lo sé dónde mierda está, señora. Es verdad que te quitan vida al correr. Ahora no puedo correr, ya. Este a falta de analizarlo más. Más piaré de la review, aunque lo quiero jugar porque ya que jugué el otro. Vale, pues en el siguiente os quiero dar en toda la infancia. El siguiente es de 2009 para Nintendo DS, lo desarrolla y publica Ubisoft y es Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade Attack. Y OneUp dice sobre él, Lo que hizo que los antiguos juegos de las Tortugas Ninja de Konami pervivieran fue la simplicidad de la jugabilidad mezclada con el sentido del espectáculo. No solo estabas golpeando a los soldados del plan del pie, también estabas evitando los rayos láser del cuerpo gigante de Krang o acelerando por la autopista en monopatín antes de saltar al altar del wagon. Arcade Attack no tiene nada de eso. De hecho, el único cambio real en todo el juego es cuando las Tortugas Ninja obtienen el equipo brillante de aspecto cibernético al viajar al futuro. Es literalmente oleada tras oleada de enemigos a través de ocho etapas que sirven como simples fondos. Y eso no era realmente lo que valía la pena recordar de los viejos tiempos. Bueno, al menos la intro me recuerda a los cómics antiguos. Eso es un plus. Las Tortugas Antiguas, cómo molan, ¿eh? Madre mía, menuda introducción. Eh, mira. Ah, os he timado. Ahora, los Ibukiris estos me molan porque son como los del cómic antiguo. Ciberespacio, ya está. Pero qué gratuitos todo. Esto da miedito, ¿eh? ¿Qué es el Terminator? Que de verdad, ¿qué mierda de control es este? Yo diría que se veía horripilante. Eso no se lanzaba. ¿Para qué? Yo creo que malo es esto, tío. Es malo, ¿eh? Mira los frames, ¿eh? La animación. No se puede pegar en diagonal. No te lo pierdas. Esto, tío, es una tragedia. Papá, que no juego las Tortugas Ninja, que encima te engañan diciéndote Arcade Attack, ¿no? Como si fuera el arcade de Konami o parecido o algo así, pues ya ves tú. Lo peor es que empezaba bien con los Ibukiris estos antiguos de las Tortugas. Me está mareando y todo este juego. Vale, el siguiente es de 2005, lo desarrolla Gameloft, lo de los juegos de móviles, y lo publica Ubisoft. Y es Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory. Y End Files dice sobre él, Un esfuerzo loable, pero la incursión de Sam en el mundo del 3D portátil no ha traído consigo la jugabilidad característica de Splinter Cell en su totalidad. Por un lado cuenta con unos gráficos impresionantes, música de acción tensa y un modo de un jugador sustancial. Ocho niveles que te llevarán entre 30 minutos y una hora cada uno. Sin embargo, por otro lado, presenta misiones lineales, controles descuidados, problemas de framerate y un diseño general con errores graves. Si este juego se hubiera lanzado a un precio más bajo, como 30 dólares, podría ser más comprensible. Pero el hecho de que Ubisoft te esté solicitando 40 dólares como precio de entrada hace que no valga la pena. Sería mejor esperar a la entrega del año que viene, porque sabes que va a suceder. Pero el Apple Fanta es lo mismo, para que no te lo pierdas. El menú este ya va con el framerate jodido, o sea, imagínate. Hugo la Cerda, ojo al nombre. Cargamento, cargamento de tripis. ¿En serio está cargando? La Cerdao y mira lo que tarda, ¿eh? Madre mía. Dios santo. Gráficamente no tiene desperdicio, ¿eh? Joder, qué cosa más mala, tío. A ver, cámara. ¿Hay un botón para poner bien la cámara? Por un casual. Pues no, no hay un botón para poner. ¿Quieres saber cómo vas progresando? Le digo, no sé, pues sí. Pues graba. ¿Qué tiene eso que ver? ¿Qué? Ya no me jodas, que te voy. Madre mía. ¿Y este ya qué? Pues acabo de aprender a disparar ahora mismo de milagro. Seré mi cable óptico. Bien, ¿no? Se hace que se esté cagando el tío. Hay que claustrofóbicos todo en este juego, tío. El siguiente es de 2007, lo desarrolla Blue Byte, lo publica Ubisoft, y es The Settlers. Os leo. Juegos como Age of Empires y Anno 1701 han demostrado que los juegos de estrategia para PC no solo pueden funcionar en la DS, sino que también pueden hacer la transición de sobremesa a portátil con un éxito admirable. Incluso el endeble SimCity DS logró ofrecer algo que al menos funcionaba como se anunciaba. Settlers 2 es un gran juego, un clásico. Esta versión no lo es. Es una afrenta y nunca debería haber sido lanzada. Sin los errores fatales ya sería una conversión decepcionante, pero aceptable. Pero no puedes jugar a un juego sin saber cuándo o si funcionará, cómo se supone que debe hacerlo, o si guardar tu progreso provocará que se cuelgue. Solo hay una puntuación para un juego como este, y no es bonita. Fácilmente van a la campaña romana, campaña mundial. Pues con campaña romana que... Ah, ya le das aquí, pues nada, pues elegir capítulo, jugar capítulo, pues jugar capítulo. Y no me vais a explicar nada, por supuesto. Madre mía, qué scroll más suave. ¿Qué? Un carpintero. Y un carpintero en el combo. Ya no está el carpintero. Sí, zoom. Menos zoom. Claro, pues dame menos zoom. No entiendo nada de cómo se controla esto, tío. No sé ni cómo, ni cómo es que lo que es esto. No hay mensajes. Colocar bandera, bueno, vale. Es que el de PC por más tiene tutorial, ¿sabes? La siguiente desgracia que nos toca es de 2006, lo desarrolla y publica Ubisoft, y es Star Wars Lethal Alliance. Y Gaming Age dice sobre él, En general tendría que calificar a este juego como uno de los títulos más decepcionantes de la franquicia Star Wars. La historia es insípida y poco interesante. Jedi Knight lo hizo mucho mejor. Y aunque la inclusión de nuevos personajes es un cambio agradable, sería mejor verlos cobrar vida de una manera más entretenida que la que ofrece este Lethal Alliance. Tire el arma, me dice el Stormtrooper, pero si nunca le dais a nada. Pongo con esto, bien, ¿y ahora qué? Disparo con esto. Saltar no se estila mucho por aquí. No sé para dónde tengo que ir. Estaba por el tejado del edificio vecino. ¿Qué tejado? Si no eres capaz ni de saltar, desgraciado. En el modo para fijar el blanco. ¿Pero cómo fijo el blanco? Pero que no sé fijar el blanco. Se fija solo, pero no sé cambiar. Y habrá alguien que le habrá dado el visto bueno a esto con todos sus cojones. Ahora, fija el objetivo. O sea, que bien, que buen control. ¡Qué buen control tiene esto! Pero el fondo parece diarrea. Uy. No, si me caeré. Ah, que eso era de enemigos. Tocas de la polla. Me han parecido, no sé, marmotas o tejones. Que bien, que solidez, todo. Apenas marea ni molesta. El siguiente es de 2008, lo desarrolla Gameloft, lo publica Ubisoft. Y es Assassin's Creed Altair's Chronicle. Y GameTab dice sobre él, Hay demasiadas mecánicas deficientes en este juego. Lo cual es excepcionante porque el tema y el juego original en el que se basa proporcionan un material fuente maravilloso para un juego. Lo que obtienes es básicamente un Prince of Persia que no hace nada bien y no aproveche realmente lo que Nintendo DS puede ofrecer. ¡Qué framerate más bueno! Usa el... Hace la cruceta, el panel de control. Madre mía, qué cosica. ¡Bien! ¿Eres zurdo? No. Las típicas monedas que se mueven de un lado a otro, ¿no sabes tú? Me dan ganas de cuando termine ponerme un Assassin's Creed de los buenos o algo. ¿Qué hay que estar haciendo con el cuerpo humano? ¿Por qué te caes, desgraciado? Desgracia humana... ¿Qué haces, puta desgracia humana? Pues sí, este es tremendo, tremendo mojonaco, ¿eh? Ahora tengo una espada. Es horrible, tío. Este es horrible, tío. Cosa más mala, tío. Cosa más fea de fuego. Sí que estamos viendo. ¿Esto qué es? ¿Esto está haciendo un masaje o qué? ¿Qué? Que soy quiropráctico. Siguiente, desde 2009. Lo desarrolla Longtail Quebec y lo publica Ubisoft. Y es Grey's Anatomy, de videogame. Anatomía de Grey. Y NGamer dice sobre él, no tiene nada, ni siquiera las caras bonitas de la serie. La doctora Bailey parece una figurita de Yoda haciendo sentadillas y la encantadora Issy Stevens parece víctima de una cirugía plástica mal hecha. Nuestro diagnóstico, muerto al llegar. ¿De qué va esta serie? ¿Alguien la ha visto? ¿De qué miedo das a ti? No hay respuestas incorrectas. Puedes decidir, pónselo difícil o flirtea. Flirtea, flirtea, flirtea siempre. ¿Qué? ¿Mueve amor al objetivo? ¿Qué? ¿Y ya está? ¿Esto era? ¿Qué es? Te hace de todas las dudas. ¿Ya está? ¿Estas son las dudas? ¡Las dudas! ¡Fuera las dudas! ¡Oh, las dudas! ¡Tomar por culo leche! Reúne valentía. ¿Pero esto qué? ¿Es un juego de arrastrar cosas? Y ya está. ¡Valentía, valentía! Durante la operación tienes que llevar a tu personaje para que lleve a cabo procedimientos vitales. Restañar, tracar saliva, respirar, esteriliza. ¿Esterilice? ¿Qué? ¿Esterilízame? Haz la incisión. ¡Niña, ñaña, ñaña! Pero sí, ya he hecho la incisión. Estoy dejando a este el apéndice como si fuera... Vamos. Succiona la sangre. Vale. Yo no la sangre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Sí, hombre, va. Pero bueno, frota todo el área. Froto, 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 froto. En el área. Esta jefa de cirugía, eso soy yo. Bueno, guapísimos, guapísimas, muchas gracias por haber estado, por haberme acompañado, por las us, por las raids, por los bits, por las judías, por todo. Guapetones, guapetonas. Se os quiere un montón. Se os quiere. Hasta luego.